Hiperstición Nick Land define el término de la siguiente manera Las hipersticiones son circuitos positivos de retroalimentación que incluyen a la cultura como componente Pueden ser definidas como la tecnociencia experimental de profecías autocumplidas Las supersticiones no son más que creencias falsas Pero las hipersticiones, por su existencia como ideas Funcionan causalmente para crear su propia realidad La economía capitalista es extremadamente sensible a la hiperstición Donde la confianza actúa como tono eficaz y a la inversa La idea ficcional de ciberespacio contribuyó a generar las inversiones que pronto la convirtieron en realidad tecno-social Hiperstición